hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer filetes de lomo de cerdo al ajillo para ello vamos a necesitar un kilo de filetes de lomo de cerdo una cabeza de ajo tres hojas de laurel una pastilla de caldo concentrado de carne 200 mililitros de vino blanco 200 mililitros de agua sal y pimienta al gusto lo primero que vamos a hacer es separar los dientes de ajo de la cabeza y chafarlos es decir aplastarlo sin quitarle la cáscara en una sartén honda con un buen chorro de aceite de oliva vamos a añadir los ajos para que se doren una vez doraditos vamos a sacarlos y reservarlos añadimos los filetes sin salpimentar para que no se pongan duros los hacemos por ambos lados un par de minutos y sacamos yo los hice en tres tandas en esta última tanda de filetes no los saco añado los que ya tengo hechos y también el juguito que sueltan acomodamos bien en la sartén y añadimos el vino blanco las hojas de laurel y los ajos que teníamos reservados los dejamos un par de minutos a que se evapore el alcohol añadimos ahora el caldo concentrado de carne el agua la pimienta y la sal tapamos y dejamos unos 10 minutos a que reduzca vamos mirando de vez en cuando para no quedarnos sin caldo y listo un plato súper fácil de preparar rápido y riquísimo yo los acompañé con unas patatas fritas espero les guste y se animen a hacerlos un saludo un saludo